El nuevo scooter SR1 Adventure 125 es la respuesta de Vogue al creciente segmento de los scooters crossover con el que puede romper los límites marcados por el asfalto saboreando la aventura de rodar por pistas. Partiendo del popular Vogue SR1 se estrena una nueva estética más agresiva. Al motor de última generación como en refrigeración líquida se le añade el parabrisas regulable electrónicamente, suspensiones de mayor recorrido con amortiguadores de gas, depósitos de mayor capacidad para aumentar la autonomía, biométricos mixtos y un nuevo panel de instrumentos con pantalla color, conexión con el móvil Bluetooth, navegación GPS y simplificada. Precisamente, el nuevo scooter SR1 Adventure tiene muchos puntos en común con el polivalente SR1 para ciudad carretera que utiliza como base y del cual os ofrecimos una completa prueba la semana pasada. Sin embargo, aporta importantes cambios que lo hacen todavía más interesante para un nuevo uso de crossover que permite salidas fuera del asfalto por caminos y pistas sin demasiada dificultad. El diseño lo vuelve a afirmar el genial italiano Massimo Zaniboni abandonando la forma suave y elegante del SR1 por unas completamente nuevas con marcadas aristas que transmiten agresividad por sus cuatro costos. En el frontal, destaca el faro con doble óptica rectangular estrecha en altura siguiendo el estilo de las motos deportivas de alta aceleridad. Cada óptica incorpora faro LED de alta intensidad para las luces de carretera y cruce, disponiendo sobre las ópticas una guía luminosa a modo de cejas con gesto desafiante. En la parte posterior, el grupo óptico de tecnología LED adopta una firma que recuerda a su hermano mayor el Vogue SR4 Max por una guía luminosa ondulante que aumenta su luminosidad al accionar a los frenos. Completan el sistema de alumbrado los intermitentes que ahora añaden un funcionamiento secuencial en sus cuatro elementos. Son de tecnología LED y se fijan al scooter a través de soportes elásticos como la de motos offroad. De nuevo, en esa frontal, se sitúa la cámara de video on board equipada de serie, con la que podrás inmortalizar tus viajes a ventiladores favoritos y compartidos con tus amigos. La controladora de la cámara se encuentra en la parte delantera del compartimiento de carga tras una tapa a la derecha de la batería que se retira sin herramientas. Esta controladora emplea tarjetas de memoria microSD y se maneja con una app gratuita. Completa la vista frontal del Vogue SR1 Adenture, un envolvente para brisas en un suave tono ahumado con la particularidad de ser regulado electrónicamente en diferentes posiciones de altura a través de dos botones en el conjunto de conmutadores izquierdo. Se abandona el manager carenado utilizando ahora uno de tubo desnudo con conlicidad variable, que vuelve a recordar a los empleados en el motor de trail y en nudo. Va fijado por un puente que permite ajustarlo en diferentes posiciones para adaptarse ergonómicamente al piloto. En el conjunto de mandos de la izquierda se incluyen muchos controles, como los cursores arriba y abajo junto con el botón ENTER para controlar las funciones del cuadro de instrumentos, un botón para disparar fotografías a la mano del vídeo, los botones para subir y bajar el parabrisas, interruptor intermitente de emergencia y los habituales, botón de claxon con botador de luces e intermitentes integrados con las ráfagas. La piña derecha se reduce al botón de arranque, interruptor cortacorrientes y al botón para activar o desactivar el control de tracción TCC. Delante del manillar se sitúa una pantalla color de gran tamaño con muchas más informaciones que en el SR1. Para empezar, cuenta con conectividad Bluetooth con el teléfono móvil presentado en la pantalla, indicador de mensajes y llamadas entrantes junto con el teléfono del que llama. Además incluye navegación GPS abreviada que indica mediante flechas y distancia el giro que hay que tomar para llegar al destino sin distraer demasiado la atención de la cartera. Todo ello se completa con un cuenta vueltas, velocímetro con grandes dígitos, totalizador y parcial de kilómetros, indicador de consumo, reloj horario y niveles gráficos de combustible y temperatura del refrigerante con el valor numérico y testigo de sobrecalentamiento. El puesto de conducción permite dos posturas diferentes, ya sea con los que es apoyados en las plataformas horizontales o en las inclinadas. Entre esas plataformas a ambos lados se sitúa altura central en cuyo interior se encuentra el depósito con capacidad para 9 litros de combustible, uno más que en el SR1, consiguiendo así una mayor autonomía en los viajes aventureros. La llave Keyless es la misma que conocimos en el SR1 e incluye un botón para localizar el scooter y otro para inmovilizarlo en caso de robo. Junto al tapón de apertura de la tapa del depósito, también se localiza otro para abrir el asiento. Por proximidad, se puede activar el pomo de contacto localizado en la parte superior derecha salvapiernas con las funciones de contacto, bloqueo de la dirección y botones de apertura del asiento y depósito. Como buen scooter que pretende ser para los desplazamientos urbanos del diario, se cuenta con el práctico gancho escamuteable para evitar enganchones con la ropa. El gancho no servirá para colgar cualquier tipo de mochila, bolsa o bolsa. El asiento es amplio para dos plazas, delimitando ambas con un pequeño escalón que hace de pequeño respaldo para el piloto. El pasajero dispone de asideras laterales para agarrarse y estribueras desplegables tipo plazaforma. Abriendo el asiento, se accede al amplio compartimento de carga con capacidad para un casco integral y otros pequeños objetos en la bandeja que se encuentra detrás del casco. Un muelle integrado en la bisagra mantiene el asiento abierto. La capacidad de carga se completa con una guantera en la parte izquierda del contrascudo, en cuyo interior se incluye una toma de corriente USB de carga rápida. Suspensiones también se adaptan a la utilización del ROAD con una horquilla de 32mm en sección de barras que crece en el corrido desde los 93 para SR1 básica hasta los 121 de este que evogue ese ritmo adentro. Detrás, se adoptan unas nuevas amortiguadoras aerogasmáticos con botella de gas adosada, que también aumentan su recorrido hasta los 108mm. Como consecuencia de este aumento de recorrido, la altura mínima del suelo aumenta en 20mm para salvar las irregularidades del terreno, sin que por ello afecte mucho la altura del asiento, que se mantiene en unos accesibles 770mm, apto para cualquier tarea. Las llantas son de nuevo diseño con 10 delgados palos que imitan llantas de radios manteniendo las mismas medidas de la SR1 básica, en 14 y 13 pulgadas, así como la sección de los neumáticos tubules en 110-80 y 130-70 respectivamente. Aunque en esta ocasión tienen un dibujo mixto para un uso carretera-campo, con tacos anchos y próximos entre sí. Los frenos conservan los discos en medidas de 240 y 220mm, acompañados de pinzas flotantes de doble y simple pistón, con sistema antibloqueo ABS de doble canal independiente. El modulador ABS también incorpora control de tracción TCC que evita adelantamiento de la rueda trasera al acelerar sobre superficies de baja adherencia. Su compacto motor de carrera larga es una evolución del que estenó el Vogue SR1, con refrigeración líquida y un bajo consumo de 2,2 litros cada 100 kilómetros. Aporta una potencia máxima de 11,6 caballos a 8500 revoluciones por minuto y un par máximo de 11 litros en metro a 6500. La comercialización de este nuevo SR1 ADVENTURE. ya ha comenzado en dos colores, gris antracita y rojo, a un precio excepcional de 2.987 euros, incluyendo 5 años de garantía y el seguro gratuito a terceros para mayores de 21 años. Seguro que piensas como nosotros que este nuevo Vogue Adventure le va a hacer la competencia en casa al SR1 básico, la que aporta incluso más equipamiento tecnológico y por un pequeño sobreprecio que no supera la primera barrera psicológica de los premiduros. No dudamos que en breve esa diferencia de precio aumentará. Agradecemos a Moto V4 habernos dejado para este reportaje su Moto Demo, que acababan de recibir y que todavía no tenía terminado el rodaje. Esperamos que pronto os podamos publicar una detallada prueba a fondo de este modelo. Muchas gracias por seguirnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!